Entendemos que la muerte es parte de la vida, pero cuando un artista con el cual hemos disfrutado muchísimas veces escuchando su música deja este mundo, es inevitable sentir una profunda tristeza, porque aunque queda su legado, sabemos que nunca más volveremos a verlo tocar o presentarse en televisión. Como una forma de recordar a aquellos que se fueron este año 2021, hemos querido hacer esta in memoriam de grandes artistas dominicanos que fallecieron. Quique Mangú Justo el viernes 15 de enero, Quique Mangú perdió la vida en un terrible accidente de tránsito en la ciudad de Nueva York. José Altagracia Rodríguez Hernández, nombre verdadero del merenguero, quien residía desde hacía varios años en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, desde donde asentó su carrera musical. A principios de los 2000, alcanzó el estrellato cuando logró colocar en el gusto popular el tema El Mangú, el intérprete de Que tú quiere que te diga, y Tiruri, otros de los temas que popularizó. Fue trasladado en ambulancia a un hospital en Nueva York, pero no resistió una operación de urgencia. El original, como también se hacía llamar el artista, nació el 21 de enero del año 1973, y murió a solo días de cumplir sus 48 años. Johnny Pacheco El legendario músico dominicano Johnny Pacheco, considerado el padre de la salsa, murió el lunes 15 de febrero, al no rebasar el estado de gravedad en que se encontraba, debido a una pulmonía. Con su muerte, Pacheco dejó un legado histórico en un género tropical como la salsa, que se difundió por el mundo, a ritmo de sus pasos, al sonido de los instrumentos que introdujo, y al calor de generaciones que lo mantienen en vilo y en perenne fiesta. Su sello en la salsa queda en muchas acciones históricas, entre ellas como fundador de la famosa banda Fania All Star, donde a ciertos vocales como Celia Cruz, Rubén Blades, Pete El Conde Rodríguez, Héctor Lavó, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Ray Barreto, Willy Colón y Bobby Valentín, entre muchos otros, descollaron hasta el estrellato. Juan Azarías Pacheco, su nombre verdadero, sufría de Parkinson desde hacía unos años, pero fue hospitalizado días antes de su muerte por una pulmonía. Tenía 85 años de edad. Julio de Wynn Yo creo que uno de los encantos más bellos que tiene la música, es su poesía y su misterio. El 21 de abril falleció por complicaciones relacionadas con el COVID. El destacado músico y director sinfónico, Julio de Wynn Pichardo, a los 85 años. El maestro de Wynn nació el 26 de octubre de 1935 y fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, organización en la que fue violinista durante más de 20 años. Además, fue miembro de la Sinfónica durante 46 años. Allí compartió la dirección de la orquesta, junto al laureado maestro Manuel Simó. Fue director asociado junto a los maestros Carlos Piantini y Rafael Villanueva. Tras su retiro como titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, fue nombrado director emérito de esta institución. Julio de Wynn se graduó de abogado. Escribió el libro testimonio de un director de orquesta junto a su esposa. Desarrolló una labor docente en la Academia Dominicana de Música. El maestro nació en San Pedro de Macorís y se formó en el Conservatorio Nacional de Música. Rubén Toribio, Pavín El músico Rubén Toribio, conocido como Pavín, murió el domingo 16 de mayo de un infarto, generando tristeza entre sus colegas y líderes de agrupaciones, de las que formó parte como bajista, entre ellos Juan Luis Guerra, Gillo Sarante y Ramón Orlando, así como de la Orquesta Sinfónica Nacional y muchas otras agrupaciones de renombre. Pavín fue por muchos años bajista de la Orquesta Internacional, del maestro Ramón Orlando, y grabó el bajo en la mayoría de los éxitos de Gillo Sarante. Pavín murió repentinamente, cuando estaba grabando un tema musical en un estudio de grabaciones. Víctor Taveras El domingo 30 de mayo, el mundo del espectáculo dijo adiós para siempre al pianista, compositor y arreglista dominicano Víctor Taveras, por un cáncer de pulmón que le aquejaba. Víctor Taveras dirigió artistas de la talla D, Anthony Ríos, Nini Cáfaro, Francis Santana, Luchi Vicioso, Maridalia Hernández, Olga Lara, Lope Balaguer y muchos otros. Internacionalmente dirigió y acompañó a Dani Rivera, Chucho Abanet, Braulio, La Sofi, Marco Antonio Muñiz, Miriam Hernández, Marisela, Álvaro Torres, Jaco Monti, Rafael de España, Rocío Jurado, Lolita Flores, Ricardo Montaner, Nelson Nett y José José. Taveras nació en Estancia Nueva, Moca, inició en la música cuando era un adolescente, tocando guitarra, bajo, acordeón, dando serenatas en la ciudad de Santiago. En el 2019, fue declarado hijo distinguido de Santiago, durante un acto realizado en la gobernación provincial. El maestro también fue director musical de los programas de televisión, El Gordo de la Semana y Punto Final de Freddy Veras Goico. Asimismo, fue el director musical del Show del Mediodía y Cuentos y Cantos, producidos por Televisa. Fue productor y presentador de su propio programa, con música te lo cuento, junto a Nani Peña y Tati Salas. Rey Añil He encontrado dentro de su vivienda, el cuerpo sin vida, del destacado músico y arreglista franco macorizano, Rey Añil. Sus familiares, fuera de récord, nos hablan de que tenía algunas deudas económicas. Rey Añil Fue un músico y compositor, oriundo de San Francisco de Macorís. El 19 de junio, el pianista fue encontrado sin vida en su residencia. Según las informaciones preliminares, el cadáver fue encontrado por sus familiares, con una soga atada al cuello, colgando de una viga, por lo que se presume se quitó la vida. El maestro de la música y pianista, residía en la urbanización El Tejar, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Vecinos dijeron que en los últimos días, el maestro Añil se encontraba padeciendo de una fuerte depresión, lo que supone que su determinación estuvo motivada a esta situación. Lucía Wilmore Lucía Wilmore, la cantante emblema del Club Naco, murió el domingo 20 de junio, por complicaciones debido al COVID, informaron amigos cercanos. La información fue confirmada por la comunicadora Susana Gautreau, quien lamentó su partida a través de una publicación, en su cuenta de Instagram. Clarizoto La cantante Clarizoto falleció la tarde del 18 de julio, en la ciudad de Baní, a causa del COVID. La dura, como era conocida la intérprete de Bachata, tenía una larga carrera artística, y había hecho presentaciones de entretenimiento en Santo Domingo. Johnny Ventura Se acabó la fiesta ya, el vecino está borracho, el vecino tiene un yello, el vecino está borracho, y que marca fue el vecino, el vecino está borracho, el vecino está borracho, el vecino está borracho, agárralo que se cae, el vecino está borracho, Una de las muertes más impactantes del mundo del espectáculo dominicano, fue la del caballo mayor, Johnny Ventura, el legendario merenguero dominicano, nos dejó para siempre, el miércoles 28 de julio a los 81 años, víctima de un infarto. El deceso del popular artista, ex diputado y ex alcalde de Santo Domingo, ocurrió en la ciudad de Santiago, mientras cerraba unas negociaciones, según lo relatado por la familia y allegados del cantante y compositor, fue llevado de urgencia a una clínica, donde fue declarada su muerte, que de inmediato provocó conmoción en las redes sociales, entre sus colegas, políticos y el público en general. Descansen en paz. Gracias. 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 Gracias.